Tendría que terminar que ya acabamos, ¿eh? Otra vez. Otra vez. Pablo, hostia, vamos. Estaba en la puta que se la... Aquí es el gol. Diz, maté. Esto es un gronzo. Se está diciendo fuerte, ¿no? ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿En serio? ¿Ahora serio? ¿Estabas bien? Ah, ya, ya, lo sé. Vale. Voy a dar la pese. Sí. Espérate, repito. Esta era buena, esta era buena. Otra. ¿Para allá o para allá? Nada de quiera. Gracias. ¿Ahí? Sí. Está bien. Ah, sí, sí. Frente o de... No, nada. Un poco de costura. No, no. Nada, eh. Un par de toques con la rodilla. Autónoma. No hay que hacer. Para, manto. ¿Más fuerte ahí? ¿Qué pasa? Es que te las dejo todas. ¿Por qué tan cortas? Sacame el dedo de atrás de él. Si no sales bien te saco para esta Cuando quiera, ¿no? Si, a la hora Si, a la hora